Muy bien. ¿Cuánto en dinero es publicidad? Muy buena pregunta. El dinero en publicidad, ¿cuál es el de esto? No quiero, a mí no me gusta decir exactamente cuánto dinero ustedes necesitan en publicidad, porque nosotros vamos depositando como yo estaría depositando en mis cuentas. Si mi cuenta de momento se quedó sin mucho dinero, yo digo, ok, chévere, ya tengo algunos leads. Al principio sabemos que no era mucho, pero ya veo leads en mis cuentas, eso es lo que yo quería. Y por favor, esto tengo que suplicárselo, por favor. ¿Usted entró en leads garantizado? A mí me gustaría que nosotros vamos a tener una, es un fanpage, más que nada, ¿verdad? De leads garantizado. No voy a tener un grupo como tal, porque creo que es un negocio más individual, pero puede, en el fanpage puede decir en forma general cómo le va y me puede decir a mí y trate de, esa actitud de compartir por lo menos la alegría. No tiene que compartir ni una sola palabra, no tiene que compartir de dónde estamos haciéndolo, porque yo no voy a compartirlo con nadie, lo siento. Sus leads son de usted, sus ofertas son de usted. Yo no quiero estar compartiendo. Ah, si usted le dijo a otra persona, mire, yo también estoy haciendo. ¿Cuánto va o por dónde va? Si usted quiere decirle eso, yo a usted. Pero yo no voy a compartir su información con otra persona. La información de usted es de usted. Ok. No es para compartirla. Las campañas son de ustedes. Las ofertas, quizás las están con otras personas, son de ustedes. El tráfico que está recibiendo quizás es más que el que yo estoy recibiendo para muchas campañas o que otras personas, para diferentes campañas que estamos haciendo. Pero realmente lo que yo voy a darle es lo que ya yo he probado. Yo no voy a darle nada para que usted gaste el dinero. Por eso es que el dinero en publicidad yo voy a tratar de que sea el mínimo posible que usted tenga que invertir, porque estamos trabajando en este monopolio de las campañas, de recoger todo el tráfico, de quedarnos con todo el tráfico. Si un tráfico trabaja. ¿Y por qué yo le dije, RTX, propen mi 10 y los partos? Porque yo sé que en esto que yo he trabajado, pero he trabajado en algunas otras un poquito y si de momento comienza a trabajar y ustedes tienen y dicen, mira, Al, dame algo más, quiero algo más que tú tienes por allí. Añádelo, vamos a añadirlo. Y lo añadimos. Ok. De esa forma es que queremos trabajar, pero sí es necesario lo que yo haya probado. Esto no es un mastermind. Recuerden, por favor, el mastermind probamos todo el mundo, todo. Aquí yo no vengo para que usted pruebe cosas que yo no he probado. Es un mastermind y eso se hace. Aquí venimos para que lo que se cree en su cuenta es lo que hayamos probado nosotros y no esté funcionando. Ok. Primero lo pruebo yo. Claro, si yo tengo una oferta de aumento, yo sé que está funcionando y viene, usted tiene otra red de CPA, otra que yo no tengo, que es idéntica o bien parecida, le vamos a tirar también a esa. Porque sabemos que puede funcionar y yo voy a tener mucho cuidado y voy a hacer las cosas de la forma correcta. Ok. Así que dinero de publicidad de 100 en adelante. Siempre. Por eso es que tampoco quiero. Ay, pero es que yo no tengo o tengo tanto para publicidad. Si usted me pregunta, mire, si usted tiene mil dólares, ¿verdad? Todo lo que tenga publicidad es mil dólares. Después que dice esta inversión, mil dólares. Entra el Propel y yo le ayudo a entrar. No, algo que tengo es 200, 500 dólares. No, no te puedes tratar de juntar para entrar en Propel. No, esto lo tenemos que comenzar. Propel es buena para que tenga ese dinero. Pero hay otras fuentes, está Ciro Park, que es buenísima en 200, o RTX que comienza con 100. Si usted lo acepta con tarjeta de crédito, también lo puede directamente con pagos directos. ¿Ok? Así que en cuanto a la cantidad, de 100 en adelante. Y sabe que el compromiso es con usted, ¿verdad? Y sus cuentas. Y yo quiero que usted vaya desarrollando. Pero si en un momento usted no tiene dinero, no es que caduca. Ah, si no me busca el dinero en dos meses para promoverlo y lo tienes parado dos semanas o tres semanas, no te trabajo. No, eso no es. Usted de momento tiene el dinero. Ah, separe mi espacio y de los 100 dólares ya tengo, conseguí 100 más. Pues vamos a tirar de ahora. Vamos a seguir haciendo esto. Vamos a abrir esta campaña. No tienes tanto dinero para aprobar. Vamos a comenzar con las que son un poquito más seguras. Lentas, pero seguras contigo. ¿Por qué? Porque tú tienes tanto y no queremos avanzar demasiado con tus cuentas. ¿Ok? Y eso de publicidad, pues ni de publicidad. Es como cuando yo comencé. Cuando yo comencé yo no tiraba con todo lo que yo tenía porque no tenía mucho. Era poco a poco. Pero cada vez que llegaba algo más, era más cerca de mi libertad. Y eso es lo que podemos hacer con todo esto. Estar más cerca de la libertad. ¿Ok? Excelente proyecto. Gracias. Gracias. Un abrazo por tu comentario. Me aprecio mucho. No, no quiero decir nombre.